7 son los enanitos, 7 los pecados capitales, 7 vidas tiene un gato, hay 7 notas musicales y 7 colores del arco iris. El 7 es un número mágico y a la larga lista de los excepcionales que van de 7 en 7 se une ahora Bethesda. La desarrolladora estadounidense ha desvelado que ese es el número de proyectos en los que están trabajando en la actualidad y hemos querido hacer un repaso por los juegos que pueden dejar su huella en el catálogo futuro de la compañía. Algunos ya están confirmados, es el caso de esto que veis, Prey. También, aunque sin fecha, está en el horno Fallout 4 VR. La compañía ya nos ha dado la buena noticia de que el título de rol en mundo abierto funciona desde el principio y hasta el final con cascos de realidad virtual. Más que apalabrado para los próximos meses está también The Elder Scrolls Skyrim para Nintendo Switch. Ofrecerá por primera vez en la serie una jugabilidad de sobremesa 100% adaptada a la portátil. La saga fantástico medieval es uno de los iconos de Bethesda y por eso en el capítulo de las hipótesis probables de futuro no puede faltar otra entrega de The Elder Scrolls, la sexta. No la recibiremos pronto, quizá nos hagan esperar un par de años, pero sí podríamos tener su confirmación en el próximo E3. Suenan también tambores de terror para la conferencia de Los Ángeles, es de esperar que en la lista de anuncios esté la segunda entrega de The Elder Scrolls Skyrim. Jodidamente increíble, así ha definido Bethesda cómo será lo nuevo de Machine Games, la joven desarrolladora responsable de Wolfenstein en The New Order y de su expansión The Old Blood. Es más que probable que esa novedad sea un nuevo episodio de la licencia para la presente generación de consolas. Siguiendo en el terreno de la especulación y de las licencias con proyectos de futuro, podríamos meter en la quiniela una segunda entrega de Rage. De hecho, Rage 2 llegó a estar en desarrollo, pero fue congelado para que el equipo de ID Software pudiese centrarse en Doom. Otro proyecto que lleva años queriendo hacerse realidad es el de un multijugador online de la saga Fallout. Y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado The Elder Scrolls Online, no sería de extrañar que se lanzaran a la piscina. Terminamos con dos títulos más en este caso anunciados, pero sin fecha. Quake Champions, que entrará en fase de pruebas este mismo año, y The Elder Scrolls Legends, un juego de cartas a lo Hearthstone que debería haber salido en 2016, pero que aún no ha llegado al mercado en su fase final. Test your might in a full campaign, in quick skirmishes, o en the arena, where you'll face a gauntlet of foes.